de Fremont, así que vamos a repasar el tráfico, vea, bastante pesado esta hora de hoy lunes, aunque bastante festivo, pero vamos a pasar a la gráfica para que usted vea qué es lo que está sucediendo en el resto del área de la bahía, así que me voy a acercar hacia esa región para ver entonces cómo está el tráfico, fíjese, en la 880 tráfico bastante pesado, también hacia la 680 en dirección hacia Livermore tenemos dos accidentes de tránsito, también tráfico pesado hacia la zona de Hayward, de igual forma en la 580 a la altura de Berkeley en dirección hacia la región de Oakland, el Puente de la Bahía, el Interestatar 80 también bastante tráfico a esta hora de la tarde, y de igual manera la 101 y el Golden Gate también reporta a esta hora tráfico pesado en esa región así que mucha cautela si transita por esa área, mientras tanto la número 1 a la altura de Hayward Bay, también vemos entonces tráfico afectado a esta hora de la tarde la 280 y lo que es la 101 en el Condado San Mateo, hay algo de tráfico pero fluye sin mayores contratiempos, no tenemos accidentes en esa área mientras tanto si transita entonces en lo que es la 101 entre Morgan Hill y Gilroy no tenemos mayores contratiempos, pero vamos ahora a revisar las velocidades promedio a través de los puentes del área de la Bahía, el Bear Beach, solamente 20 millas por hora el Puente San Mateo 66 millas por hora, mientras que el Puente Dumbarton 60 millas por hora y si va entonces de viaje, sepa que no tenemos atrasos en los aeropuertos principales de Estados Unidos pese a ese mal tiempo que está hacia el noreste de la zona así que esas son excelentes noticias en términos del tráfico aéreo hasta aquí, El Tránsito